Todo lo que ha sucedido desde el maravilloso descubrimiento de América ha sido tan extraordinario que la historia parecería increíble a cualquiera que no la haya vivido de primera mano. En verdad, parece ensombrecer todas las acciones de la gente famosa del pasado. Son palabras escritas por Fray Bartolomé de las Casas, pero qué mala suerte tenemos los españoles con la manipulación de esa gesta increíble cuando no derriban un Cristóbal Colón, cualquier de estos, sale un chisgarabís como el presidente de México, pobres mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, descendiente de Cantabria, amigo personal de Revilla, para llamar la atención. Se dice que atrevida es la ignorancia, pero lo es mucho más cuando ésta se utiliza con réditos electorales y de esto sabemos muchos en nuestro país y desde luego en estos días. Pero todo el tiempo no se puede engañar a todo el mundo y tampoco todo el mundo está dispuesto a dejarse engañar todo el tiempo con el victimismo de López Obrador. Y es que hoy nadie se postula para el poder sin decir que ha sido víctima de algo y los hay víctimas de su estupidez. Y ahora permítanme que les presente a la joven escritora cordobesa Elena Codes con Guerra Civil. Yo creo que lo que más me gusta de escribir... Ahora Elena está ensayando... Es que no puede haber nada más puro de megas aditando. Empezó a escribir desde muy pequeñita y sus seguidores, que se cuentan por miles en las redes, dicen que es adictiva, que se quedan atrapados en su poesía. Elena Codes es cordobesa y con tan solo 22 años es autora de dos libros, escritos desde lo más íntimo, Ninfomanía, Semala y Guerra Civil, escrito en Londres donde reside. Hace presentaciones por toda España y sus lecturas siempre son multitudinarias porque su comunidad de lectores es muy fiel. Su escritura conecta con la juventud, con el feminismo y con la risa. Y a pesar de la risa, la oímos y vemos llorar a las dos de la madrugada en su cama, raparse la cabeza y hacer las maletas. En palabras de sus editores, si hay algo que destacar en Guerra Civil es que cuando leemos sus escritos, no importa la etapa en la que estemos, siempre estaremos leyendo a una Elena salvándose, aconsejándose, queriéndose, insultándose y guiándose en cada minuto de su vida. Siendo ella cordobesa, lo primero que me llegó de Elena fue, en un periódico se decía, mientras en la ciudad se suceden protestas por el conflicto entre taxis y VTC, una chica de veintipocos años, con el pelo rapado, carga con una mochila con ejemplares de su propio libro que despacha a sus seguidores en la plaza del Magba de Barcelona. Se trata de Elena Codes, cuyas publicaciones en Instagram a menudo superan en interés y entusiasmo la actividad digital de sellos multinacionales. Joder, que bien hablan de mí. Así fue como yo supe de ti y me interesé por el libro, ese libro que tú vas vendiendo puerta a puerta o plaza a plaza. Así fue como ese escritor me conoció por primera vez, me vio justamente en el Magba quedando con la gente y mis seguidores para venderle el libro, entonces todo surgió así. El Magba es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que está allí en el ramal. Luego me llamó la atención el título Guerra Civil. Digo, pero esta chica, esta joven, ¿cuántos años tiene? Veintidós, veintiún años. ¿Qué dice la Guerra Civil? Claro, Guerra Civil. ¿Por qué le pusiste este título? Pues porque tenía una Guerra Civil dentro, básicamente. Entonces tampoco, o sea, la evolución que yo pegué en aquella época era tan grande, tan, tan, tan grande, que tenía muchísimos conflictos dentro. Pero entonces le puse ese nombre, básicamente, porque encajaba con lo que yo estaba escribiendo. Dentro de tu casa, dentro de tu hogar. No, 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 de mí misma. Dentro de ti. Sí. Es una guerra civil, un estado de alerta continuo y me siento desnuda, ¿sabes? Me siento como si cualquiera pudiera venir en cualquier momento, ponerse delante de mí y marcarme la piel. Ya. Una época muy triste de mi vida. Pero lo dices sonriendo. Hombre, ya, porque hablo de lo que me duele como si no me doliera, pero... Pero cuando lo escribías... Claro que lo escribí fatal, lo escribí muy mal. Estaba una época muy triste de mi vida, pero ya está, salí de ahí y ya está. Me sentía muy desnuda. Porque luego, siguiendo tus pasos, siguiendo tus pasos, voy a otro momento del libro que dice Soy la chica más risueña que vas a conocer. Y una maleducada cuando no me da la gana de sonreír. Bueno, soy la chica más risueña que vas a conocer. Pero luego, esto es desgarrador, Elena. Ya. O sea, porque también supongo que hay mucho... O sea, soy una persona muy diferente a la que escribo como... O sea, ahora mismo soy una persona totalmente diferente. En el sentido de que hay muchísimas Elena dentro de mí, hay muchísimas personas. Entonces, en aquella época era una persona muy triste. Y yo no soy una persona única, sino contigo seré diferente a como soy con mi madre. O en un teatro, pues, seré diferente a como soy en el instituto. Entonces, en aquella época era como que no quería definirme para nada, que yo era lo que yo estaba viviendo. Pero tú estabas... tú aquí vas contando lo más íntimo de ti. Ya. Tus dudas, tus miedos, también algún momento feliz, gozoso... Claro, porque es un diario. Entonces, yo ahí no tenía vergüenza contar lo que yo estaba diciendo... O sea, lo que yo estaba contando porque la única que podía leerme era yo. Y conmigo no voy a mentirme nunca. Sí, pero ahora lo ha leído por lo menos los mil que te han comprado el libro. Pero porque no tengo vergüenza contar tampoco lo que me pasa. Lo sueno sin vergüenza también, por esa parte. Pero no me importa contar lo que me pasa. Y porque también entiendo que cuando yo cuento las cosas que me pasan, normalizo las situaciones. Y normalizo que estos son sentimientos que todo el mundo tiene. Entonces, me... Sí, pero aquí ha pasado todo el mundo. Ya, exacto. Cuando seas joven o casi todo el mundo. Tú tienes aquí las dudas propias de la juventud. Exacto. Pero tú quieres dejar huella. ¿O qué quieres? Comunicar, dejar huella, hacer terapia. ¿Qué pretendes cuando escribes? Lo que pretendo, lo más sano y lo más primordial, es que cuando... Lo más primitivo es cuando yo escribo, es para mí, por y para mí. Después ya sí que se mezcla un poco el ego. A la hora de hacer un poco más de trabajo y mostrarlo al mundo, sí que me gustaría, sobre todo, que sea una autoayuda práctica, que no sea teórica. Es decir, que si tú te vas a leer muchísimos libros, autoayuda y te pueden ayudar. Pero leer mi libro es ver mi historia. Y aparte tengo una sesión con eso, con todo lo que me está pasando. Porque sí que me gustaría que cuando yo me vaya a este mundo, sea muy temprano, muy tarde, no sé. Pero que alguien pueda coger, pero a alguien no me despido millones de personas, sino simplemente imagínate mis nietos. Bueno, nietos no sé si va a tener, pero bueno. Alguien. Lo que sea, lo coja y diga, vale, soy insignificante, pero yo he estado viviendo aquí. En plan, y yo he hecho estas cosas. Y sí, soy súper insignificante porque estas cosas tampoco las ha hecho todo el mundo. Pero joder. Pero esa fijación por dejar huella o dejar constancia, tanto en las fotos que haces, que introduces en el libro también. Porque este libro, es que vamos a hablar un poco del libro, porque este libro tiene muchas particularidades. Primero, que este lo has hecho tú la maquetación, es decir, la autoría completa del libro. Sí, todo. Todo, por eso es un libro distinto. Con Celia... Celia es la de los dibujos, porque fui a su casa y cogí sus diarios y fue como que pegaba mucho con mi estética y los metí. Y Blanca es mi mejor amiga y me ayudó también a hacer esto, mi libro. Oye, ¿por qué solo salen dibujos de mujeres? Porque me junto más con mujeres y... porque sí, por si es más. Pero las fotos que colocas en el libro y las que publicas son también solo de mujeres. Sí, porque mi alrededor está lleno de mujeres. Que sí, también hay hombres, pero normalmente mi alrededor, mis amigas y todo está lleno de mujeres. Y me interesan más las mujeres. Cuando terminan los agradecimientos, dices, lo cierto es que a mí me han salvado las mujeres. Sí. Creo... y no creo que exista amor propio más puro que el de una mujer protegiendo con uñas y dientes a su compañera. Ya, es que yo creo que con el amor propio y el amor de las mujeres se cambió el mundo en dos días. O sea, me refiero que en el sistema y en la sociedad que estemos, que nos apoyamos entre nosotras, va a cambiar muchísimo el mundo. Y el hecho de que yo veo una relación en secreto y en silencio y a la hora de contarlo y ver que esas mujeres me estaban ayudando, me estaban apoyando y seguimos todas adelante porque todos hemos pasado por esto, joder, es también amor propio lo que yo siento. ¿Y al hombre cómo lo ves en general? El hombre, pues por suerte no le tengo miedo. O sea, por suerte en el sentido de... Siempre hay un cierto rechazo a lo que es el hombre social, porque te metes ya en temas más políticos. Y entonces siempre hay un cierto rechazo a lo que se espera de un hombre y lo que es el rol de género. Pero no, por suerte no tengo nada en contra. Pero lo ves como aliado, lo ves como... Claro, obviamente. O sea, obviamente. Aparte que esta lucha es con ellos, no en contra de ellos. Pero eso yo lo amo, o sea... A ver, hablemos del libro, pero el libro entonces lo haces tú, la edición, creo que vamos a poner algunas imágenes donde se ven dibujos. Es un libro atípico en el sentido de que subraya, haces dibujos, anotas con manuscrito, es tu propia letra. Sí. Y lo tienes hecho el libro y sales a venderlo. Sí. Tú. Y te haces una gira por 15 ciudades. Sí. Y en ningún momento flaqueaste. Desflaquearte, lo refiero, mentalmente de... Sí, de decir, ¿pero dónde voy yo con esto? Con la mochila, con los libros. Todos los días de mi vida. Claro, o sea, hay mucha gente parece que dice que no tengo miedo, pero yo tengo miedo desde que me levanto, desde que me acuesto, desde que dejé los estudios, desde que me fui. O sea, yo me acuerdo cuando terminé el libro y ya empecé como a tomarme esto un poco más en serio. Joder, volver para Córdoba y empezar ahí otra vez. O sea, yo me fui a la gira con 50 céntimos en el banco y debiendo 2.000 euros a mis padres. Y yo me fui ahí y siempre está el... Bueno, si sale más, pues vuelvo. Sí. Y es que ¿qué puede salir más? Es que tampoco si sale mal, pues vuelvo y me meto a trabajar en otra cosa y gano dinero y volveré a seguir con lo mío. Pero no salió mal, salió muy bien y aquí estamos. Y has pasado ya de los 1.000, ¿no? Has llegado hasta los 1.000. Sí, he pasado de los 1.000, tengo que sacar más libros. Y lo bueno de esta autoría o esta nueva manera de hacer libros, escribirlos y venderlos, es que los ingresos en una editorial son para ti. Exacto. Me estoy dedicando ahora mismo a esto porque lo estoy gestionando yo. Y porque, aparte de que eso es lo que quiero también dejar claro, todas las mujeres y, bueno, todas las personas que vienen a hablarme y decirme que quieren publicar, no sé qué, siempre digo que no hay un camino único. Es decir, yo empecé con una editorial, con el primer libro y me fue bien y, o sea, es espectacular esa editorial que se llama La Tilla Edition, que es de Cataluña. Y con ella aprendí y aprendí muchísimo y entonces fue cuando ya decidí que este libro lo iba a hacer yo porque yo quería dedicarme a esto. Y entonces ya como empecé a manejarme y porque se me da muy bien vender y porque se me da muy bien hablar de mi vida. Eres buena vendedora. Porque soy muy natural y soy muy cercana. En plan, no finjo, o sea, para nada finjo. Si a mí este libro no me llena, lo diría perfectamente. De hecho, no la sacaría. Pero como se me da muy bien decir, guau, este libro te va a ayudar. Incluso si es mío, pues sí, la gente no se va a comprar. ¿Alguien lo vio? Porque, claro, este libro tiene ese desgarro, esa dureza de que tú te abres ahí en Canal y lo cuentas todo. Ya, todo. Lo cuentas todo. No sé, para corregir o para decirte por aquí, ¿a alguien se lo enseñaste o también en ese sentido fuiste tú sola y temeraria? Vale, sí que debo de aprender de aceptar opiniones. Vale, en plan, escucho opiniones, pero la verdad que soy bastante en plan de, bueno, voy a hacer esto, esto y esto. No, pero muchas no puedes escuchar. Digo a la hora de, en tu obra, que la juzguen o que la miren con un sentido crítico. La verdad que, sinceramente, no he tenido ninguna mala crítica. Y eso me preocupa también un poco. No, pero digo antes de sacarlo, antes de publicarlo. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo leyó? Amigos, conocidos y nada, todo el mundo me apoyaba. Entonces no tuve nada de respuesta mala. Todo fue en plan de sigue adelante, adelante, adelante. Incluso mis padres, o sea. ¿Sigues haciendo presentaciones de libros? Sí, sigo haciendo cada vez menos, pero sí, sigo haciendo. Y en las presentaciones he visto algunos vídeos que tú sueles leer fragmentos de... Nos gustaría que le hicieras un fragmento. Vale, eso. De esta guerra civil. Sí. ¿Sabía que tuve una canción donde hablaba también de guerra civil como algo dentro del hogar? Ya, claro, obviamente. Vale, voy a leer un trocito porque mis poemas y mi... Bueno, mi escrito no sé lo que escribo tampoco, pero suele ser muy largo. Hay unos que son poemas, otros que son textos. Sí, aparte casi siempre escribo poemas. Lo que pasa es que en este diario no pude en plan escribir poemas. Y eso me jode también poquito. Pero bueno. Voy a leer como el último escrito que antes de cortar con esta persona. Con esta relación tóxica que es terrible. Sí. Pero poquito, voy a leer el último. Vale, leo un fragmento. Vale, voy. Ya sabrá cuando comprendo lo no que me has calado. Que he escrito mucho de ti, que tengo herida en este cuerpo, que se me curarán con decirte adiós. Lo sé y a pesar de todo mi corazón te sigue buscando. Y cuando todo se queda de nuevo en silencio y sabes que estoy tan débil, que no viviría mucho si pudiera. Se acerca despacito a mi oído y me susurra. Por favor, Elena, espérate un poquito más. Pero es que hay que huir de lo que quema aunque lo quieras arrabiar. Aunque tú esto jamás lo entiendas. Aunque quizás yo lo haya comprendido demasiado tarde. Adiós, mi vida. Fuiste bonito cuando te quería sin miedo a quererme. Dices que ese es el último ya cuando corta definitivamente. Sí, pero no es el último que hablo de él. Sigo hablando de él. No, no, no. A día de hoy todavía sigo hablando de él. Llegas hasta el final. Llegas hasta el final. Pero, ¿cómo siendo tú tan espabilada, tan lista, tan osada, tan atrevida, tan risueña, aguantaste una relación que te estaba haciendo tanto daño? Abuso de poder, básicamente. Yo con 17 años viví, o sea, experimenté lo que era el abuso. Estaba yo con una persona que me duplicaba la edad. Y una relación totalmente insana. Y aparte que la gente parece que cuando tienes la teoría aplicada en tu cabeza, lo tienes todo asegurado. Pero no, en plan, soy humana. Y aparte de eso, yo tenía como, vale, sí, sabía de las relaciones sanas, el cómo quererse una misma y todo esto, pero no tenía nada de práctica. Entonces, a mí eso me pilló y desprevenía. Y yo lo único que quería era querer gustar. Querer gustar mucho y sentirme importante para otras personas, sentirme querida. Me pilló en la edad, pues la edad del pavo también. En plan, me pilló como que lo quería todo, todo, todo. Y me pilló y me dio fuerte. Pero aquí estoy. Pero también te enamoraste. Sí, pero fue como antinatural, al fin y al cabo. Pero estabas enamorada, ¿no? Sí, 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 obviamente. Para aguantar tanto tiempo. Sí, 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 obviamente. Pero era como un enamoramiento insano. Estaba enamorada, sí, pero más por la situación, más que por mí misma. Porque si fuese por mí misma, me odiaba porque lo quería. Sí, sí, eso lo cuentas y lo dices. Ya, en plan que no es que no te quiera. Lo vas contando porque yo voy leyendo y digo, pero bueno, entonces, ¿por qué no acabas? Es un diario, estamos hablando de un diario. ¿Tú crees que el amor, después de esta experiencia, nos hace más frágiles o más fuertes? El amor siempre nos hace fuerte. Lo único que hay que cambiar es la manera de querer. En plan, no puedas querer a alguien si no te quieres a ti misma. Y sobre todo, no porque no... Eso sí que lo remachas y vuelves a ello. Claro, porque... Elena, gústate tú, quieres tú. Exacto, porque aparte no es que por querer, o sea, sin quererte, lo único que vas a conseguir es que te quieran mal. No es que no te quieran, porque te van a querer de un montón de maneras. Pero si tú a ti misma no te quieres, va a permitir que te puedan tratar mal perfectamente. Y yo en aquel momento, yo aceptaba que esa persona me tratase mal. Lo aceptaba y bueno, repetía muchísimas veces. Y lo aceptaba y ahora lo pienso y ya es como, me cago. ¿Por qué? Pero claro, ¿y en tu casa qué te decían? Mis padres no lo sabían. Y yo estaba callada. Y aparte yo callada era como súper imposible, pues estuve un año y medio callada. Ya del último periodo ya hablaba con mi amiga. Y ya fue cuando ya me saqué de todo ese hoyo, pero por hablar. Pero yo en aquel momento lo único que hacía era escribir. Pero ahora tus padres se han enterado de todo. Sí, un poquito. Sí, me dio un poco de palo porque es como, vale, sabiendo que con este libro se va a enterar de todo. Pero es que no podía ser otra cosa. Tú tenías, estabas obligada tú por ti a poner eso. Esta canción que estamos escuchando, ¿qué tiene que ver con tu vida? Joder, muchísimo, muchísimo. En plan, yo siempre lo decía, digo, bueno, ahora mismo no, pero en aquella época si me pusiera esa canción en todos los puntos que la he escuchado, esta canción la he escuchado con él. Esta canción la he escuchado, era la canción en la que yo me rompé la cabeza. Es la canción que yo me puse para viajar a Londres. Era la canción que sonaba cuando yo estaba trabajando allí de camarera en Londres. Entonces, como si una de todas a punto de cuando yo escucho esa canción, se junta todo y es como yo sube mi año. ¿Quiénes son? Es Halestad, un cantante, que me flipaba mucho y ese disco me salvó. Y aparte, ese disco fue cuando vi su documental y me tranquilizaba mucho de la manera de hacer las cosas. Pues es muy nervio. En plan, yo lo quiero ya todo. Ya te veo, ya te veo. ¿Tú dirías que la literatura te ha salvado de alguna manera? Sí, claro. Pero también porque me he salvado a mí misma, en el sentido de que es como una herramienta para hacer una terapia. No lo hago en plan por algo, lo hago por mí. Y el hecho de sentarme, es verdad que ahora mismo tengo una relación un poco tóxica con la escritura, porque me obsesiono con esas cosas, 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 cosas. Pero... Sí, no sé dónde leí que te faltaban manos para hacer todo lo que tienes en el coco. Me falta todo. En plan, pero no porque me faltas realmente, sino porque soy una ansia y lo quiero todo ya. Entonces, no tengo tiempo así. Pero eso es propio de tu edad. Sí, ya lo sé, pero... Yo creo, estoy pensando que creo que es la persona más joven que ha pasado por el programa. A ver, he traído mucha gente joven, me interesa mucho lo que pensáis los jóvenes. Pero creo que con 21 años haré la primera que vi. Ya, ya, ya. Me queda muchísimo por aprender. Pero que tampoco te obsesiones. No, no, pero sí que me obsesiono, sí que me obsesiono, lo admito. Mira, el otro día te hablé de un poeta que tienes que leer, que es Agil de Viedma. Sí. Que además era catalán. Y decía que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Ah, eso lo he escuchado. Dejar huella quería, claro que lo habrás escuchado. Y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Madre mía, pues yo... No volveré a ser... Te digo que no te agobies porque por ahí... Ya, yo siempre digo que no hay que tomarse la vida en serio. Que me la tome un poco, ¿no? Pero... Leyéndote, me gusta esto que dice... Ábreme el corazón, a ver si queda... ¿Cómo es ese...? A ver si queda algo dentro. Y me responde a mí mismo diciéndome que sí, que lo hay. En plan, claro que queda un montón de cosas. Eso es bueno. Yo dramática perdida, en plan de... Buah, a ver si me queda algo dentro. Y yo me respondí a mí mismo diciendo... Elena, tienes un montón de cosas por aprender, un montón de personas que conoces, un montón de libros por leer. Pues claro que hay dentro un montón. ¿Y ahora estás enamorada? ¿Cómo andas de amor? Pues quitando cosillas del pasado. Ahora sí que me estoy abriendo un montón de personas y sí que estoy descubriendo lo mal que yo lo pasé y le estoy dando importancia a mi pasado y también me estoy deconstruyendo en ese tema. Estoy dejándome querer. Y de eso va el trazo al libro. Y mucha gente se acercará a ti diciendo, esto me ha pasado a mí, yo he pasado por ahí. Hombre, esto ha destrozado muchísimas relaciones. O sea, tú eres la culpable de muchas rupturas de relaciones. Sí, pero me siento bien porque al fin y al cabo si te has identificado con esto es porque tienes que huir. Una insistencia, lo hemos dicho antes, pero me gustaría que me dijeras el tema de sánate tú, cúrate tú, quiérete tú, ¿no? Eso incides mucho en el libro. La importancia de estar bien contigo mismo para estar bien para los demás. Exacto. Yo, o sea, ahora sí que se ha relajado un poco esto. En aquella época lo único que necesitaba era estar conmigo y yo, o sea, Londres fue la mejor época de mi vida porque yo me tiré como unos cuatro meses yo sola y por obligación también porque no quería que nadie se centrase en mí y no quería, en plan era como estar sola sí o sí. ¿Y en Londres te sentías como una joven europea que estabas en tu territorio o como una extraña en las relaciones en la vida cotidiana? Londres, pues la verdad es que no, Londres me sentía en casa, pero me sentía en casa pero porque estaba conmigo misma, me sentía como que tenía una amistad conmigo misma entonces era como, va, podía con todo, pero lo pasé fatal también en Londres. Londres el primer mes fue horrible, bueno, y el segundo también, le pasaba, recuerdo como algo muy bonito, pero el primer mes estaba... Pero tenías claro que no volvías a... No, 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 eso lo tenía súper claro, en el primer momento que yo pisé Londres yo dije, guapa, a Córdoba no vuelvo nunca, a ver, amo Córdoba por encima de todas las cosas, mi tierra y la amo con locura, pero, o sea, me refiero, en aquel momento fue como vale, tengo que decidir por mí y tengo que hacer estas cosas por mí y aparte si quiero ser escritora, en casa de mis padres tengo esa comodidad, ahora es como, si no voy a trabajar me quedo sin dinero y no puedo comer, entonces es como, en mi casa siempre voy a tener alimento y cama. ¿Qué tal? ¿Qué tal Elena? ¿Cómo somos tú? Elena, vamos a conocerte un poquito más, un paso más con un cuestionario que te hemos preparado de respuesta muy breve, ¿vale? Esto es poder de decisión. Vale, perfecto. Cuando en un formulario se encuentra con profesión, ¿qué dice? ¿Qué escribe? ¿Qué responde? Hostia, esta pregunta no lo entiendo mucho. Sí, ¿qué profesión? Cuando le preguntan por una profesión, ¿qué es lo que escribe? ¿Cuándo tienes que rellenar un formulario? Vale, pues escritora. ¿Su ocupación favorita? Me gusta escribir, me gusta mucho colorear, me gusta mucho escuchar, es lo típico, eso es muy básico, me gusta mucho salir con amigos, música, el mar, la playa. ¿Su mayor defecto? Que mi mayor defecto, quizás, que no, o sea, que intento no tomarme las cosas muy en serio, intento como soy muy hedonista, intento como... Mar breve. Vale, sí, de verdad. ¿Y su principal virtud cuál es? La cercanía y la honestidad. ¿Prefieres tener amor o tener trabajo? Amor. ¿El carisma sexual, eso se tiene o se fabrica? Depende de la pareja sexual que tenga, se fabrica. ¿La persona que más ha influido en su vida? Las pilares de mi vida, que son mis padres, mi familia. ¿Qué no está dispuesta a hacer nunca por dinero? Algo sexual, en plan ámbito de trabajo, ya está, venderme, sin más. ¿Quién o qué le rescató de un mal día? Pues puede que la música o algún amigo. Y Elena Codes, ¿a qué hemos venido al mundo? A morir, a disfrutar, sin más. Eso lo he dicho porque es muy joven. ¿Con qué? ¿Con tus lectores o tus seguidores? Pues hay una presentación seguramente en Girona, pero todavía no tengo fecha. Ha sido un placer. Igualmente. Adiós. Gracias, Elena. Uy, la agüita. El cortejo amoroso con sus idealizaciones y sus tensiones ha analizado a ritmo de vals a través de la danza contemporánea. Este fin de semana, la Sala de Fundición de Sevilla presenta Cortejo, una pieza de danza de Baldo Ruiz y Paloma Calderón nominada a tres premios Lorca. Encadenados en un bucle, Baldo Ruiz y Paloma Calderón bailan su amor y sus desencuentros como extraños giróvagos a ritmo de vals. Celebración de un amor que es saboteado continuamente por las fricciones y los conflictos, Baldo y Paloma encarnan a esa pareja común y vulgar que se enfrenta al reto de descubrir cuánto de verdad puede quedar cuando su amor deje de ser un ideal. La obra es un viaje a ritmo de vals, de encuentros y desencuentros de la pareja, donde al final ni una persona es la idealización que uno tenía de ella, ¿sabe? La cámara brillante de Mariano Valladolid espía a los amantes a un palmo de su piel. En su cortejo animal, sexual, igual los vemos fogosos que ariscos. En 55 minutos y vestidos de novios, la pieza nos cuenta su historia con breves diálogos y un intenso despliegue de danza que no excluye el teatro, liberando al cuerpo como hace la danza contemporánea. En la danza clásica hay como unas posiciones que además buscan la perfección y que si la mano es aquí es aquí con el dedito, no, aquí estamos hablando de otro lenguaje, que es qué estás contando, dónde está la emoción, en qué dirección van los cuerpos y para mí la danza clásica me parece preciosa, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Es otro código. Es otro código. Formados en el Centro Andaluz de Danza, a donde han vuelto para este ensayo, Baldo Ruiz y Paloma Calderón presentan cortejo este fin de semana en la sala La Fundición de Sevilla. El quinto centenario de la gesta del navegante español Elcano, el primero que dio la vuelta al mundo, ya tiene película de animación y está ambientada en parte en Andalucía. Este marino vasco se había establecido en Sevilla y de allí partió en la expedición de Magallanes, volviendo tres años después en la nueva historia, como recordará. Elcano, la primera vuelta al mundo, surge como un proyecto de animación para conmemorar el 500 aniversario de la primera circunnavegación a la tierra. Esta aventura comenzó y terminó en el puerto de Indias de Sevilla, por lo que nuestra tierra tiene una capital importancia en ella por los preparativos y todo lo que rodeó su logística. Ángel Alonso dirige este largometraje con guión de Garbiñe, Lozada y José Antonio Vitoria. Está orientado a un público familiar y está concebido como un gran espectáculo audiovisual para cines con canciones de la oreja de Van Gogh. Elcano, la primera vuelta al mundo, se ha presentado en el reciente Festival de Málaga como estreno internacional y ahora llega a la cartelera a principios de verano, el 5 de julio. El miserere de Hilarión Eslava vuelve a sonar en Jerez, en la coral del Teatro Villamarta, ensaya estos días la obra que encargó en 1840 el entonces cabildo de la Catedral Jerezana. Lo van a interpretar este viernes en Iglesia de Santiago con la soprano Marian Guerra y bajo la dirección de José Ramón Hernández Bellido y Ana Belén Ortega. Además es una pieza que se interpreta en otros lugares de Andalucía. Disfrútenla y hasta mañana. Andalucía.